De una infancia, los mejores recuerdos, de mis viejos, el amor que nunca acabó. Los amigos de los linderos nuevos, la bendición abuelo, nada para olvidar, todo vive en mí, regresar y ver los cambios que no detiene el tiempo, recordar que ser feliz es muy simple, lo recuerdas. Hoy te abrazo, mi hermano, en este suelo, la tierra te ha llamado, nada para olvidar, todo vive en mí, regresar a mi pueblo, donde el cielo forjara. Esos sueños que me hablaron, con la voz del corazón, regresar donde el alma, se encontró con la vida, somos de aquí. Tú mi hermano y yo te quiero, recordar como reímos, somos pueblo, por eso estamos aquí. No me olvido, de los que faltan, que tanto me quisieron, ellos fueron, fuerza, cariño y amor pa' no olvidar, que la vida es del tiempo y no hay legado, más grande que las huellas que entraron al corazón. En este suelo, en este suelo, en este suelo, la tierra te ha llamado, nada para olvidar, todo vive en mí, regresar a mi pueblo, donde el cielo forjara. Esos sueños que me hablaron, con la voz del corazón. Es Vladimir Meneses, un caucano muy talentoso. Esta canción, regresar a mi pueblo, me pega muchísimo, me pega muchísimo, porque después de 10 años de haber salido de mi tierra, yo regresé y tu canción me marcó muchísimo. Gracias Vladimir por estar hoy en Reflexiones en Línea Popayán, de verdad. Y él ya se puede decir, es una figura aquí en el departamento del Cauca, es un tema hermoso, le hace falta, es marketing, un buen padrino, un buen manager. Aquí lo estamos buscando. Y seguramente va a llegar a las 80 millones de reproducciones que tiene mi sobrino, ya lo conté aquí en este programa. Yair, el sobrino mío es el productor de Amantes, de Crazy y May Bahía. Tiene 80 millones de reproducciones, de verdad que le digo pues, porque lo veo con un talento extraordinario y queremos darle un aplauso. ¡Claro! Muchas gracias. Me saca la lagrimita. No, Vladimir, cuéntame, ¿hace cuánto estás en la música y hace cuánto estás ya grabando tus discos? Bueno, en la música, yo toda la vida. Sí tengo 40 años, entonces 40 años haciendo música porque nací en un hogar musical, en Florencia, Cauca, mi pueblo. Bueno, mi padrino musical, mi mentor fue mi tío Jesús Fernández, fue como mi padre, aparte de la música, como mi padre de la vida. Jesús Fernández se llama. Entonces toda la vida estaba haciendo música, estudié en la Universidad del Cauca, licenciatura en Música, estudié en Guitarra Clásica y la cantaba todo el tiempo. Y digamos que hace 20 años que ya como que me dedico a estar cantando y tocando en un lado o en otro. ¿Tú ya estás dedicado 100% a la música? 100%, 100%, lo hago más que música. Bueno, ¿y cómo ha sido ese recibimiento de aquí, de tu pueblo, de los caucanos, de lo que tú haces? ¿Y cómo es la relación con la gente? Pues yo feliz, la verdad me siento muy contento porque lo que hago lo amo. No, es decir, no estoy buscando nada realmente, ¿no? O sea, lo digo de todo corazón. Lo que busco, lo único que busco es seguir haciendo lo que me corresponde hacer, que es hacer música. Yo creo que no soy músico, yo nací músico. O sea, nunca me pasó con la cabeza ser músico. Pero tú sueñas con salir internacionalmente, con llevar... O sea, el camino va bien. Me refiero a que el camino va bien. Yo creo que estoy haciendo la música que quiero hacer, la música que a mí me hace. Sé que estoy en un mundo de mucha competitividad musical e industrial, pero yo me quedo con la música. Es decir, si la vida me lleva a un estadio de éxito, de fama, de todas estas cosas, quiero que sea con lo que yo hago. Es decir, como primer plano. Bueno, y la música como constructora de paz, porque tus temas siempre son... Sí. O sea, son más que le llegan como al común de la gente, en las cosas que nos pasan. Yo personalmente, por mi formación, como te dije, vengo de un pueblo, estoy desde el Cauca. Me gusta mucho la sensibilidad humana. Yo le canto eso. O sea, mi tema es cantarle a la vida, cantarle a la cotidianidad. Hay una canción que tú cantas, que es mi Cauca, que también es muy linda. ¿Nos puede regalar un pedacito? Yo quiero realmente complementar esto, porque hay que darle, digamos, el sitio a cada persona, a cada ser humano. Y realmente estamos ante un gran artista, estamos ante un extraordinario artista, caucano. No está lejos el día en que Juan Sánchez esté diciendo en la W, esta voz que escuchan ustedes al fondo, es la voz de Vladimir. Gracias. Muchas gracias. Llegaron muy lejos. Que nota, mire, que actitud. Claro, claro que sí. Mi Cauca es un himno, y es una canción que le regala a Carlos Alberto Rivas Guerrero, de Mercaderos Cauca, tal vez lo conocen ustedes. Un compositor excepcional, no solamente tiene Mi Cauca, sino un montón de canciones que deberían ser muy conocidas. Entonces, una canción que le escribió hace más o menos 10 años, y dice así. Quiero decirle, antes que empieces, por favor, le quiero decirle a la gente, a nuestros televidentes, que es gente, obviamente. Miren, escuchen este tema, siéntanse caucanos, abracen este himno del Cauca. Así es. Abrilen en sus corazones lo mejor para hacer de este departamento un emporio dentro de Colombia, una tierra donde florezca la vida, donde florezca la sencillez, donde florezca la humildad, donde florezca el ser humano como tal, y que lo desarrollemos. Aquí está Vladimir, y muchas gracias, ese es nuestro himno de Cauca. De orgullo se llena mi alma, siento alegría por dentro, cuando recuerdo mi origen, la tierra de donde vengo, se siente un dolor a campo, se siente un sabor a pueblo, que revive mi memoria, historias de los abuelos, historias que desde niños se conservan en el tiempo. Que son esencia y cariño, legado de mis ancestros, que vuelen a madrugada, a pinto y agua, a panela, que recorren mis montañas, por caminos y veredas. Mi Cauca me sabe a mote, me sabe a sangor, ceviche, mi Cauca sabe a rirumbi, huele a sandía y tapiche. Mi Cauca me sabe a chicha, me sabe a tamales de pipián, mi Cauca me sabe a cojongo, a muerto, a lluca y buena maizan. Y esta es mi tierra y tu tierra señores, si llegas de sur a norte, a la costa o al macizo, me hace un lugar de sueño, mi tierra es un paraíso. Mi Cauca suena a tambora, suena a marimba y carlinzón, mi Cauca es de color negro, tindio, blanco y mesizo. Mi Cauca me sabe a mote, me sabe a sangor y ceviche, mi Cauca sabe a rirumbi, huele a sandía y tapiche. Mi Cauca me sabe a chicha, me sabe a tamales de pipián, mi Cauca me sabe a cojongo, a muerto, a yuca y buena maizan. Mi Cauca vive en los valles, montañas, ríos, vive en el mar, vive en el alma de un destrabajador. Mi Cauca es siempre de paz. Eso es mi Cauca. Excelente. Este Cauca enorme que tiene artistas, que tiene gente con espíritu, muy grande de espíritu, que cree en este departamento, que cree en esta tierra. Muy bien, te felicito realmente. Muchas gracias. Nuevamente ya hace un tiempo te vengo escuchando. Señor, me gusta que realmente la gente en el departamento del Cauca aprenda a valorar que el departamento del Cauca, que Oscar Campo como gobernador, se haya preocupado porque tú, porque Carlos, porque otros artistas de este departamento tengan una oportunidad. Hemos glorificado, por decirlo así, adherencia de Timbiquí, todo lo nuestro. Es muy importante. Felicitaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, a toda la gente que está viendo el programa, un abrazo lleno de amor y amor por nuestra tierra. Pero ¿dónde podemos ir a escucharte? Porque tú cantas en algún sitio, no importa, dilo. No, 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 me muevo, por ejemplo, este fin de semana. En el Facebook, sabemos dónde estás. En un sitio que habla de películas, si quieren ir, una publicidad. Claro que sí, vamos. Fin de semana, en el norte, en el norte, en el norte, en el norte de San Martín. Ahí voy a estar, hoy en semana, cantando. Andrés, vamos a ir allá y lo quebramos con una botellita. Ah, sí, sí, sí. La pasta publicitaria. Por favor, Andrés Patiño, ya sabes. Bueno, Vladimir, muchas gracias y nos despedimos con esta hermosa canción. Esta es la música nuestra. De la infancia, los mejores recuerdos, de mis tiempos, el amor que nunca acabó. Los amigos de los primeros juegos, la decisión abogó. Nada para olvidar, todo vive en mí, regresar y ver los cambios que no detiene el tiempo, recordar. Y hacer feliz es muy simple, lo recuerdas. Hoy te abrazo, mi hermano, en este suelo, la tierra te ha llamado. Nada para olvidar, todo vive en mí, regresar a mi pueblo. Donde el cielo forjara, esos sueños que me hablaron, con la voz del corazón, regresar donde el alma se encontró con la vida, somos de aquí. No vienes, yo te quiero, recordar como reímos, somos pueblo, por eso estamos aquí. No me olvido, de los que faltan, que tanto me quisieron, ellos fueron, pues a cariño y amor para no olvidar. Que la vida es el tiempo y no hay legado, más grande que las huellas que entraron al corazón. De este suelo, el equipaje para caminar el mundo. Y doy gracias, aquí aprendí siempre el respeto a lo demás. Hoy te miro a los ojos en mi pueblo, feliz porque entendemos, nada para olvidar, todo vive en mí, regresar a mi pueblo. Donde el cielo forjara, esos sueños... ... ... ... ...